Hola amigos de Jaquemate, como siempre muy contento de estar con ustedes. Siempre utilizo una frase que es, buenas tardes en América, ya casi buenas noches en España y en otros países europeos. Estamos para hacer la virtual audiolectura de los miércoles aquí en Jaquemate sobre la historia del ajedrez. Y en esta ocasión vamos a referirnos a Basile Smibloff, lectura que había quedado trunca la semana pasada y que si Dios quiere hoy vamos a completar de manera completa. Por supuesto que debo agradecer a Unicornio, que es la Administradora General de Jaquemate, a Cárpatos, que gracias a él tenemos al audio, y por supuesto a todos los amigos que se van sumando para participar en directo de esta audiolectura, como Irón, Lorpeón, Juega la Bestia, Dogo, el maestro Fide Martín Madina, bueno, Tonet, una serie de amigos que a poco vamos a ir saludando con el transcurso de esta transmisión. Vamos a hablar del campeón mundial Basile Smibloff, jugador muy veterano que ya ha pasado largamente la barrera de los 80 años y que ha tenido un récord no solo aparte de ser campeón mundial, sino que en el ciclo de candidatos que se dio entre el año 83, 82 y 84 para buscar el desafiante de Anatoly Karpov, Basile Smibloff, no solo clasificó a los matches de candidatos, sino que en los matches de candidatos derrotó a Huebner, a Ribley y perdió la final, ni más ni menos que con Garry Kasparov, quien después sería el desafiante de Karpov y a quien derrotaría luego de dos matches. Entonces, digamos que esa proeza Smibloff la hizo a la edad de 63 años y creo que eso es un récord absoluto, un jugador tan tan grande llegando a las últimas instancias definitorias del campeonato mundial. En este caso vamos a ver una partida de la juventud de Smibloff y contra el maestro Rudakovsky. Y en este caso lo que vamos a analizar es el estilo de Smibloff. Yo les diría que es un estilo que aparece como muy apacible, tranquilo, como si no tuviera ganas de jugar a ganar, pero francamente no era así, realmente no era así. Sí era un estilo muy posicional, muy pausado, llevando la partida de a poco, pero siempre con la voluntad de ir por el triunfo. Y en esta partida vamos a ver otros condimentos que formaron parte de la vía jericística de Smibloff, ya que Smibloff es considerado uno de los mejores jugadores de finales de la historia. Pero también era bueno en el juego táctico y cuando lo podía aprovechar lo hacía de manera muy precisa, muy precisa. En este caso vamos a ver una partida con poco juego táctico y más afín a su estilo ultraposicional, estilo que lo llevó a vencer en la década del 50 en un match a Botvinnik y que bueno, justamente eso hizo que lograra el título del mundo. Hay que pensar que empató un match con Botvinnik, le ganó el segundo match a Botvinnik y perdió el tercero, con lo cual Botvinnik siguió siendo campeón mundial y siguió defendiendo su título de manera alternada, porque alguna vez lo perdió, como por ejemplo Contal y luego lo recuperó hasta el año 1963, donde lo perdió definitivamente a manos de Tigran Petrosian, de quien en alguna de las lecturas futuras hablaremos sin lugar a dudas. Vamos a la partida. Smibloff en sus épocas Mosa jugaba a peor en rey, luego se dedicó a jugar mucho apertura inglesa y peor en dama. Las negras replican con la defensa siciliana y el blanco juega a caballo f3, que tiene la idea de jugar d4 y abrir la posición. Las negras juegan e6 y el blanco rompe en el centro con d4. En este caso, las negras, para justificar su defensa siciliana, tienen que tomar en d4, con lo cual logran abrir la columna c para ellas, columna que se encuentra cerrada para las blancas. Eso se denomina columna semiabierta. En contraposición, las blancas, que van a quedar con un peón central contra dos de las negras, las blancas van a centralizar muy bien su caballo y van a tener como columna semiabierta a la columna d. En rigor de verdad, las negras utilizan mucho más la columna c que las blancas la columna d. En general, las negras tienen mucho más juego en la columna semiabierta que las blancas en la propia que les toca. Eso es algo que se puede ver casi que hasta estadísticamente a través de muchas sicilianas. Vamos a ver entonces que el negro ahora saca el caballo amenazando al peón y este peón no podría avanzar amenazando al caballo ya que la dama saldría con jaque y capturaría al peón de d5. Por lo tanto, las blancas en esta posición tienen como mejor movida caballo C3. Y ahora el negro tiene que elegir entre un par de opciones una opción interesante, aunque aguda, es caballo C6 donde el blanco come y tras comer el negro avanza su peón. Esta es una opción interesante que se pudo haber dado en la partida pero el negro eligió una opción más sólida y jugó la jugada número 5 de 6 denominada variante Shebeningen, como decimos en español pero que cuentan que en holandés se dice Shebeningen. Esta variante que empezó a popularizarse en la década de 40 y 50 es muy pero muy sólida y acá Turesbo nos dice justamente la variante Shebeningen es una variante que fue utilizada por grandes jugadores y yo diría que el máximo exponente del juego de la variante Shebeningen ha sido, sin lugar a dudas, el ex campeón mundial y número uno del mundo durante 20 años, Garry Kasparov. Las blancas eligen la jugada clásica al file 2 pero en esta posición vamos a analizar una serie de opciones que las blancas tienen en lugar de al file 2 que al file 2 es la jugada de la partida Curiosamente al file 2 también fue elegida por Karpov en la partida decisiva del match de 1985 contra Garry Kasparov partida decisiva en la cual Karpov estaba obligado a ganar para empatar el match 12 a 12 y que bueno, por arriesgar obligado ante las circunstancias terminara perdiendo. Vamos a ver acá otras opciones Una opción, como dice Turesdebo, es G4 denominada Ataque Keres en honor al gran maestro de Estonia del cual habláramos semanas atrás La idea de G4 obviamente es jugar G5 jugar al file 3 y hacer el enroque largo avanzando los peones del flanco Garry Esa idea justamente fue inventada por Paul Keres Saludos a Jaque Villano y a todos los amigos que de a poco se van sumando a Chiquis Boy también Otra idea del blanco es al file 3 con idea de F3 y G4 denominada Ataque Inglés de última moda de última moda en la elite mundial ¿no? Anand, Spidler, Leco muchos de los los más grandes jugadores de la actualidad juegan este esquema con blancas denominado Ataque Inglés Otra idea otra idea en lugar de al file 2 que es la última que vamos a ver porque se dio la partida es en esta posición jugar G3 con idea de al file G2 y en roque denominada variante del fianchetto y que también tiene sus sus basamentos posicionales muy pero muy interesantes Esa es otra otra opción digamos factible factible para las blancas y por último antes de ver al file 2 hay otra opción interesante que es jugar el denominado Ataque Beli Mirovic en honor al gran maestro de la ex Yugoslavia Dragulov Beli Mirovic quien inventó este ataque que es un ataque bastante pero bastante peligroso y que en varias ocasiones se utilizara el mismísimo Bobby Fischer con las piezas blancas Digamos que es una posición muy rica en opciones para el blanco y también la jugada 6x4 es posible como dice Tures Grego pero estos han sido los esquemas principales de los cuales yo quería darles el pantallazo para que ustedes tengan en consideración y cada uno eliza acorde a sus gustos y estilos es mi blog de un estilo posicional al igual que Carpó eligió la jugada denominada variante clásica al file 2 las negras también desarrollan su alfil y en este caso se dan en roques del mismo lado en roques del mismo signo como se les dice donde es más difícil atacar con los peones ya que los reyes digamos si el blanco avanzara a sus peones cosa que puede hacer expone a su rey ni hablar si lo hiciera el negro por lo tanto se suelen dar maniobras más posicionales y menos y menos posiciones de ataque como se dan en otras variantes donde el rey blanco va a parar hacia el lado opuesto las blancas juegan al file 3 y acá se da un poco el dispositivo típico cuando el alfil va a E2 el otro alfil va a E3 para cuidar la diagonal G1 A7 poder hacer F4 y que quede defendido el caballo de D4 esa es un poco la idea del alfil en E3 que es una jugada correctísima también para los que quieran un poco simplificar su estudio contra distintas opciones que las negras tienen en la siciliana como la variante Dradon la variante Neidorf les digo que la opción de jugar con blancas con alfil E3 y alfil E2 es una opción bastante económica que suele servir contra todas las opciones de las negras quizás en algunos casos no sea la más ambiciosa pero si les va a poder servir para jugar contra cualquier variante que las negras elijan dentro de la defensa siciliana digamos que es como como una como se dice un setup o una conformación de piezas útil contra cualquier variante del segundo bando las negras juegan caballo C6 total si el blanco come el negro retoma abriendo la columna B y acercando peones hacia el centro el blanco no tiene pensado comer total ese caballo está bien defendido y el blanco juega F4 las negras ponen su dama en la casilla natural que es C7 columna abierta para ellas y cerrada para el blanco no va a tener muchas molestias la jugada caballo B5 el negro puede irse dama B8 y después seguiría A6 con lo cual el perjuicio ocasionado a las negras sería mínimo y en esta posición en esta posición el blanco jugó dama E1 que es una jugada que no se ve mucho en la actualidad acá Turesdebo está tirando otras opciones A6 era una como dice él en lugar de dama C7 aunque se puede transponer diríamos que en lugar de la jugada 10 dama E1 en la actualidad se ve mucho A4 y frente A6 se ve mucho caballo B3 con idea de A5 esta es una de las posiciones más típicas de la siciliana Schwerningen o Schwerningen en la actualidad generalmente el negro acá hace B6 y el blanco muchas veces juega rey H1 con idea de G4 y G5 esta es una posición de muchísima pero muchísima lucha sin embargo Vasily Smilov eligió dama E1 que tiene como objetivo pasar hacia el flanco de rey y mirar al rey rival y proyectar la ruptura E5 acá el negro podría jugar al fil D7 entre entre una de sus muchas opciones pero prefirió caballo por D4 que es una opción razonable aunque creo que inferior en este caso a al fil D7 o A6 las blancas toman de al fil y el negro juega E5 E5 tiene digamos por idea si el blanco tomara cosa que no sucedió si el blanco tomara en E5 el negro retomaría y cuando el blanco hace la molesta dama G3 el negro entre otras opciones tiene jugar torre E8 o hasta la misma al fil C5 aprovechando que el rey blanco se encuentra en la diagonal que dijimos que era peligrosa G1 A7 por lo tanto podríamos decir que el negro aspiraba a llegar a esta posición pero Smiblow de forma hábil la elude y prefiere mantener la tensión en el centro retrocediendo con su alfil a E3 acá el negro va a cometer un error desde el punto de vista posicional acá las negras debieron haber jugado E por F4 y frente al fil por F4 al fil E6 y continuar la partida quizás luego llevando su caballo a D7 y a E5 en general el peón de D6 es un peón que luce como débil pero no lo es tal en el sentido de que no es fácil de ser aprovechado siempre se dice que los peones pueden parecer débiles pero solamente lo son si el contrincante los puede aprovechar si no se pueden aprovechar las debilidades solamente quedan en el terreno teórico pero no pasan al plano práctico y en general el peón de D6 en la siciliana con negras es teóricamente débil pero en la práctica muy difícil de poder ser capturado el negro tiene muchísimos recursos para defenderlo o contragolpear esta hubiera sido la posición ideal que se tendría que haber dado sin embargo el negro jugó al fil E6 que es una jugada a mi criterio equivocada vamos a ponernos a pensar dos minutos amigos cómo juega el blanco en su movida número 13 quiero ver a ver en el chat las opciones de los usuarios de jaque mate es una posición típica de siciliana pero donde el blanco va a aprovechar un detalle posicional muy pero muy interesante un saludo a M44 Chiquiboy recomienda F5 jaque villano también a ver qué otras propuestas hay o si todos coinciden con F5 me gustaría que desarrollen la variante o sea qué jugaría el negro a F5 porque la idea de F5 es interesante pero hay que ver cómo se continúa ¿no? como decía el gran maestro Neidorf primero la idea primero la idea después la jugada acá Turesdevo está tirando una variante muy interesante muy interesante como puede llegar a ser la de a F5 alfil C4 cambiar alfiles y jugar alfil G5 Dama G3 están sugiriendo pero me me gusta mucho la idea de Turesdevo basada basada en la posibilidad de jugar sobre el centro del tablero como hemos de ver a continuación en realidad podríamos decir que la partida gira en torno a la casilla de E5 porque el negro no ha tomado E por F4 ya que de haber tomado el negro también tendría posibilidades de situar un buen caballo en la casilla E5 bueno las opciones que han dado son más que interesantes vamos a ver cómo lo ejecutó Smithlow Smithlow jugó si señores F5 las negras jugaron alfil C4 alfil E7 quizás era interesante pero el negro se quedaba con un poco contrajuego y tras el cambio de alfiles como bien dijo la jugada es alfil G5 con idea con idea de instalar un super caballo en la casilla D5 tras el cambio de alfil por F6 noten que ese cambio va a ser prácticamente inevitable va a ser un cambio decisivo decisivo desde el punto de vista posicional todavía la partida sigue pero el negro va a tener una falencia por casillas blancas que no va a poder suplir una vez que ya se cambiaron los alfiles de casillas claras es decir casillas de ese color la posición de Rudakowski ya es problemática y Rudakowski juega torre de 8 y Smiblow inmediatamente aprovecha para ingresar con su super caballo en la casilla D5 acá las negras si comen el peón de C2 se verían bajo fuerte ataque pero el negro va a ser eterno y el blanco podría acabar con el un a base de una jugada como C3 las negras jugaron alfil de 8 colocando el alfil a dos casillas del caballo para abanicarlo para que el caballo no pueda avanzar pero pero esto no va a ser solución realmente realmente creo que era preferible pese a que se perdía calidad efectivamente jugar dama por C2 y si torre C1 jugar esta posición con negras donde el negro va a perder calidad pero quizás desaparezca el caballo de D5 podríamos ver capaz Smilov tenía otra opción y no iba a comer directamente la calidad pero torre F2 es una buena opción pero si esto es lo que el blanco tenía que jugar entonces evidentemente era mejor dama por C2 como opción de las negras alfil de 8 es una jugada pasiva el blanco ahora hace C3 el caballo y el radio a poder se puede pasar a atacar y el negro nada tiene por hacer en ninguno de los blancos la partida se encuentra estratégicamente definida a favor de las blancas y un jugador de la clase de Smilov la define contundentemente las negras juegan B5 el blanco juega B3 la dama se tiene que retirar la dama que presionaba sobre E4 y ahora el blanco va a pasar su batería sobre el blanco de raíz la torre defiende el peón y proyecta su paso esta torre en tercera defiende y ataca podríamos decir que la posición está irremediablemente irremediablemente perdida para el negro porque el negro no tiene contrajuego no tiene reacción no tiene maniobra que pueda molestar a las blancas en su impetuoso ataque sobre el rey de las negras evidentemente este caballo de D5 se ha adueñado del tablero y las negras nada tienen por hacer frente a ello un caballo ubicado en un punto fuerte el cual no puede ser expulsado por pedones ni tampoco capturado por el alfil rival ya que corre por casillas de color distinto es decir un punto fuerte absoluto las negras juegan rey h8 y rey h8 facilita f6 que es otra jugada molestísima porque ahora lo que va a sufrir es el punto h7 toda vez que el blanco pueda jugar torre h3 y dama h4 la posición está perdida y nada puede hacer el conductor de las piezas negras por salvarla todakowski tomó g por f6 y quizás debió haber tomado de alfil para por lo menos poner al blanco en el brete de dudar si comer o no caballo por f6 tomando de peón las blancas ni siquiera ni siquiera tienen que dudar es verdad que el blanco iba a tener un ataque imparable pero yo creo que quizás hubiera habría que haber hecho el intento diríamos que la posición irremediablemente igual está perdida vamos a ver una variante con el fil f6 como podría ser la variante que estamos viendo a continuación y en esa variante que estamos viendo podríamos analizar que quizás el negro esté bajo un ataque feroz pero esto quizás sea mejor mejor que lo que se va a dar en la partida de todos modos la posición negra no ofrece garantías de poder ser salvada vamos a ver vamos a ver creo que las negras eligieron eligieron una opción inferior la variante la variante que acabamos de mostrar evidentemente muestra un ataque de las blancas terrible pero g por f6 ni siquiera hace que el blanco deba cambiar su poderoso caballo con lo cual el blanco ataca gratuitamente y amenaza pasar definitivamente con torre h3 a ganar la partida el ataque sobre el punto h7 está definiendo la partida y al negro solo le queda venirlo a defender por medio de torre g8 esto demuestra que el el dominio posicional que ejerce el caballo de d5 sobre el centro y desde el centro hacia el flanco de rey hace que las negras se encuentren prácticamente paralizadas y fíjense como el dominio del centro en este caso control a través del caballo de d5 ejerce su radio de influencia no solo sobre el centro sino que se expande a los flancos en este caso hacia el flanco de rey donde se encuentra hostigado el monarca del segundo bando ahora las blancas juegan caballo por f6 dan su alfil dan su caballo por el alfil el negro todavía no toma y ahora el blanco hace la sutil torre g3 si el negro come en g3 le dan mate en h7 y el negro se va a ver obligado a jugar alfil por f6 y ahora la clavada sobre la torre de g7 va a ser totalmente decisiva las negras jugaron torre de c a g8 y yo les propongo que encuentren la jugada más fuerte de las blancas en esta posición hay una jugada muy pero muy fuerte que un jugador de la clase de smilow inmediatamente vio y con la cual terminó definiendo la partida de forma inmediata ¿cuál será esa jugada? hay que pensar un poco no solo en lo que el blanco ha conseguido sino también pensar en qué pieza del blanco todavía no está haciendo nada y hay una pieza del blanco que todavía no está haciendo nada Turejo dice torre de 3 torre de 3 es muy interesante pero me agrada todavía más la jugada del orpeón torre de 1 ya que esta torre la de a1 es la que no ha participado todavía de la contienda y la torre de g3 se queda presionando en la columna g torre de 1 es una jugada decisiva excelente porque amenaza torre por d6 y tras torre por d6 aparecen los mates como dama por g7 seguido de torre g8 efectivamente el negro no tiene lo que hacer en esta posición y solo le le quedaría abandonar quizás tirarse un lance con dama a3 a lo que el blanco se daría un aire con h3 y ya luego volvería a amenazar torre por d6 pero no hay defensa del peón de d6 ni defensa para la irrupción de la torre o la dama por la casilla d8 una vez que caiga el peón de d6 por lo tanto la partida está irremediablemente perdida acá podríamos intentar un dama c8 que no se dio en la partida y a torre por d6 jugar una jugada como podría llegar a ser dama f8 pero la situación sería realmente triste porque el blanco jugaría torre de 7 y todos los peones todos los peones negros estarían a merced de la de la posición de las blancas evidentemente este final estaría totalmente perdido y nada serviría para las piezas negras inclusive el blanco podría volver a doblar para finalmente invadir por la casilla d8 la posición está totalmente perdida y esta variante que no se dio en la partida demuestra que el negro no tiene defensa porque el dominio posicional del blanco por intermedio de la clavada más el dominio de la columna d hacen que su posición sea abrumadoramente ganadora el negro en lugar de esta opción eligió una opción desesperada y jugó de 5 que es una jugada mala pero que ya a esta altura podríamos decir que todas pierden y tras torre por g7 el negro decidió abandonar porque no tiene defensa si jugara torre por g7 la jugada torre por d5 ataca a la dama y amenaza la decisiva torre d8 ganando irremediablemente la partida creo que el negro tendría como única dama f8 y entonces torre d8 estaría ganando el juego por completo creo que la la ventaja posicional obtenida por el blanco tras las movidas f5 alfil g5 y caballo d5 que se produjeron entre las movidas números 13 y 17 fueron las que volcaron el final las que volcaron la partida y el final de la misma hacia favor de las blancas le digo a Chiqui Boyce que aunque el negro tomara dama por c3 le estarían dando mate con torre de 8 y por tanto dama por c3 tampoco sería una opción factible la partida digamos que ya después de este punto no tiene ningún sentido y por eso el negro abandonó abandonó tras el movimiento 28 de las blancas creo creo que nada nada habría por hacer acá no se puede dama por c3 le digo a Chiqui Boyce porque está la torre defendiendo o sea que el peón de c3 es imposible de comer antes y por eso no sería no sería en absoluto posible digamos que la definición el final de la partida fue este y claramente la posición está finiquitada a favor de las blancas ¿por qué por qué elegí esta partida habiendo tantas y tan buenas de Smith bueno porque creo que esta partida muestra su excelente manejo posicional y a los que han estudiado Smith que estudien sus partidas y sobre todo sus finales es un gran jugador para estudiar y sobre todo para estudiar su manejo de los mediojuegos y los finales con una técnica exquisita bien amigos les mando un saludo muy grande espero que hayan disfrutado o que disfruten después de la grabación de esta lectura nos vamos a encontrar la semana que viene en una nueva lectura como siempre los días miércoles seguramente en el horario habitual de las 20 30 es decir 15 30 de Argentina y de buena parte de América y los estoy esperando entonces en esa próxima ocasión un saludo cordial gracias a Cárpatos gracias a Unicornio y gracias a todos ustedes por estar acá hasta la próxima les hablo Alejo de Ovitis adiós